Alan Olaf Walker, conocido simplemente como Alan Walker, es un DJ y productor de música electrónica británico-noruego. Walker nació el 24 de agosto de 1997 en Northampton, Inglaterra. De padre británico y madre noruega, con dos años de edad se mudó con su familia a Bergen. Tiene dos hermanos, una hermana mayor y un hermano pequeño. Walker, como todos los niños de su generación, creció rodeado de tecnología y desde pequeñito mostró interés por los ordenadores. Al principio estaba fascinado por la programación, los videojuegos y el diseño gráfico. Empezó a escuchar música electrónica e inspirado por K391 y Ariks, a los que había descubierto en YouTube, quiso saber cómo hacían los temas y algunas mezclas, así que empezó a ver tutoriales por internet y a aprender poco a poco. En 2012 comenzó a crear su propia música en su ordenador portátil. Empezó trabajando en diversos géneros como el Electro House, e influenciado por el que por el Drumstep, una especie de Drum and Bass ralentizado, compuso Fade en el año 2014. Y todo cambió para Alan. La subió a su canal de YouTube y SoundCloud y se convirtió en un éxito inesperado rápidamente. Funcionó tanto que el sello NCS decidió firmar con el joven Alan de tan solo 17 años. No Copyright Sounds lanzó Fade en su canal de YouTube el 19 de noviembre de 2014, consiguiendo un gran éxito y recibiendo más de 100 millones de reproducciones. Le siguieron las canciones Spectre y Force en 2015. El nombre de Alan Walker no tardó en hacerse popular y en 2015 firmó con Sony Music. Alan dejó sus estudios para enfocarse totalmente en la creación musical. Su primer single para el sello fue Faded, una versión vocal de Fade con la suave voz de Iserim Solheim. Con un sonido etéreo, melancólico, pero muy pegadizo, Faded se convirtió en un éxito masivo que logró colocarse en las listas de éxitos de media Europa. El videoclip musical, oscuro y distópico y rodado en fábricas y naves abandonadas de Estonia, tiene más de mil millones de visitas en YouTube. Dos meses después lanzó la versión acústica, Faded Restroom. Walker hizo su debut en vivo en los Sex Games de Oslo en febrero de 2016 y a partir de ahí empezó a aparecer en los festivales de todo el mundo. Con un estilo muy definido, suele ir vestido normalmente con una capucha y máscara negra que cubre su boca. Y no es por timidez, con la intención de mantener un perfil bajo, se inspiró en el concepto de bloque negro o black block, una táctica de manifestación donde los participantes llevan ropa negra para evitar ser identificados, y sobre todo para parecer una sola masa unida y promover la igualdad. Walker fue originalmente conocido como DJ Walk. Después pasó también por Walk, pero terminó con su verdadero nombre como nombre artístico. Su logotipo, formado por sus iniciales A y W entrelazadas, fue diseñado por el propio Walker en 2013. El 2 de junio de 2016 lanzó Sing Me to Sleep, repitiendo colaboración con la cantante Iseline Solheim. El 1 de diciembre de 2016 lanzó su sencillo Alone. Ha lanzado varios remixes, uno de la canción de Coldplay, High and for the Weekend, otro de Millionaire de Cash Cash and Digital Farm Animals, otro de la canción de Move Your Body de Sia y recientemente un remix de That's What I Like de Bruno Mars. También ha colaborado con Sofía Carson en su canción Back to Beautiful. Alan es un gran seguidor de los compositores de cine Steve Jablonski y Hans Zimmer, y no descarta dedicarse a las bandas sonoras cinematográficas en un futuro. Tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube, y su canal es el canal noruego con más seguidores en esta plataforma. Actualmente se encuentra de gira mundial con su Walker Tour, hizo de telonero de Rihanna en su Anti-World Tour, y en unos días se va de gira con Justin Bieber a la India. Y tiene pendiente de estreno una serie documental sobre su vida en su canal de YouTube, Alan Walker and Musk. De su habitación a los escenarios de todo el mundo, Alan Walker ha logrado el sueño de muchos. Se ha convertido en una de las grandes promesas de la electrónica, y es el vivo ejemplo de que con constancia, creatividad y esfuerzo, todo se puede lograr gracias a Internet.